¡Hey! Muy bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ir a la cosecha de trigo, a un campito... aquel, allá atrás del todo. Bueno, para esta ocasión tengo un sanelo, 415, caño y una Don Roque, 150. Caño, fichase ese asiento todo pro. Bueno, vamos a comenzar a llevar, no, la máquina tendremos que llevar, primero. Sí, sí, la máquina. El vídeo lo voy a subir todo completo, no voy a ver corte ni nada, pero se hace muy, muy largo, lo voy a dividir en dos partes. Primera parte y segunda parte, mañana. Pasado ahí. Pero... ¡Uy, uy, uy, uy! El conductor sale borracho. Eso, si se hace muy largo lo subo en dos partes y... y listo. La parte va a ser mejor para ustedes y para mí. Aquí te dicen que no estoy por el izquierdo. ¡Opa, opa, opa! Un desastre, un desastre. No le enganché la... la plataforma porque no tiene para enganchar. No. Así que, bueno, tendré que pasarle para acá. Este campito de cebada. No, trigo, perdón, disculpen. Sí, no, trigo, perdón. Sí, bueno. Se puede pasarle para acá. Te lo dejo acá a un cachito. ¡Mi caña, Xanilo! ¡Caña! Ya tengo una Stari de 19 mililitros Kilo, mejor dicho Kilo y litro es lo mismo Creo que ahí quedó, sí Tendría que comprar el carrito de combustible también Pero bueno, eso no es problema Si ven que doblo medio así medio raro porque estoy con el teclado y no el volante El volante hace un poquito de ruido por eso no lo hice Lo hace bien cómodo El perfil no, no usarlo Caños en el... uy Lo que me faltó de comprar era el... Un camión y un seno Pero ahora voy a ver si lo compro Va, 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 va ¿Dobla? No, va a doblar Bueno, ahora vamos a someter a una maniobra... Media complicada Creo que va a salir un desastre Pero bueno Esto tiene que pasarlo para allá Opa, opa, opa Guarda el alambrado Creo que ahí estaría, sí A ver si ahí pasa ¿Pasa o lo hacemos pasar? Con el articulado no soy muy bueno que digamos Pero bueno Me la busco Ahí, de 10 De 10 más IVA Bueno, quiero decirle que en este video Voy a estar sorteando al final el juego He intentado el 2013 Pero no me deja comprarlo en Steam No, no, no me salta Lo único que me deja es el 19 o el 17 Así que va a estar entre esos dos En la descripción le voy a dejar todo Todo como tienen que hacer Y esta vez es en serio Va a finalizar el día Lo que estamos Hoy es... Espera un cachito Calendario El sábado 30 va a finalizar El sorteo lo voy a realizar en directo En el video Para que vea que no haya ningún tipo de trampa Ni a eso Y lo voy a hacer No lo hago por fama Lo hago por Ya casi dos mil suscriptores Y un regalo No es para la gente esa que dice Que tiene fama No, no Así que el día 30 Lo voy a estar sorteando el juego A elección El 17 o el 19 Como ustedes desean Tendría que hacer la cabecera Si ya propongo A mi contratista Eso es Y después voy a hacer el rollo El otro Bien No, no, no 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 Fumitani Don Rote Esto no Solo por el último Lo habían hecho Pero muy bueno La verdad Si, si, si Si escuchan La moto ENA Estoy editando En el motor Ya No Sí Está pero yo lo hago a mi estilo No sé si ustedes como juegan eso yo, o si, que les guste, que les guste, si no, bueno, que les guste. Hacemos ya el sector, y empezamos. Eso. Muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo al canal. Muchas gracias. No se olviden de dejar su super like ahí abajo y en los comentarios, ahí comentar. Si querés que te salúen en el próximo video, ahí, me lo tenés que decir en los comentarios. Gracias. 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 la gente que me está apoyando en esto, no me animaba a hacerlo, pero como algo que a usted le gusta, lo voy a seguir haciendo, un poquito más largo de lo normal de lo que hago. Vamos a abrir más. Esta gama ahora sí ya, así doy toda la vuelta para el otro lado y no tengo que andar. Ahí está todo ríos. Lo puedo dejar de mirar acá al otro lado. Lo estoy mirando acá al otro lado. Estoy mirando acá al otro lado, aquí ya. Oh yes, es así el español Ahora sí Bueno, ya está bien Fíjame lo que dijo Bajamos Mucha gente me está diciendo de... Uy, 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 uy De que haga video en el mapa de Santa Fe Lo voy a pasar a explicar El Santa Fe Mi computadora no es lo suficiente potente como para grabar en ese mapa Sin grabar lo puedo jugar Pero si grabando no, porque... Todavía no es tan potente la que tengo que probar Más adelante sí Pero por el momento no lo puedo hacer En Santa Fe no puedo grabar Y ya está Y ya está Vamos a guardar el mapa de Santa Fe Y ya está Vamos a guardar el mapa Y ya está Bueno, gente, acá le dejo la primera parte La segunda parte la estaré subiendo Si veo que es muy apoyado Si veo que a la gente le gusta Voy a subir la segunda parte No te olvides de estar suscrito Activa la campanita y comenta Adiós